Aplausos 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 ¡Fuera! 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 ¡Absolta! ¡Fuera! ¡Fuera! No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Esa es Tarjeta! ¡Es Tarjeta! ¡Es Tarjeta! y si me fijas sabiendo de teletrabajo y que pueden leerme porque me invito a la vuelta a mi zapato y los setembre que mi gente prende los guayas y yo pido que lo suban pero mientras tanto en esta esquina y en la cama estamos contando no está la que pueda con la puerta de esa puerta a mi gente se va a llevar la puerta a mi gente se va a llevar la puerta a mi gente se va a llevar la puerta ¡Voy! ¡Voy! ¡Atrás! ¡Tarqueta! 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 ¡Atrás! ¡Tarqueta! ¡Vamos! 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 ¡Muhoritas! ¡Solo! 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 ¡Solo!